Marino Rodríguez no seguirá como entrenador del Guadalajara Basket de Liga Eva la próxima temporada. Así lo ha comunicado la propia entidad a través de sus redes sociales. Anuncio en el que también añaden que Rodríguez seguirá como preparador de algún equipo de cantera. El club ha agradecido el trabajo, esfuerzo y compromiso del técnico en estas dos últimas temporadas al frente del primer equipo, en la que los morados finalizaron en quinta y decimotercera posición respectivamente. Antes de debutar con la primera plantilla, Marino Rodríguez había hecho campeón al equipo sub-21 del Guadalajara Basket. Fuentes del club apuntan que esta semana se anunciará el nombre del nuevo técnico del equipo de Liga Eva.